Chau, hola mis queridos confis, ¿cómo están? Yo soy el Chavi, dice ya, bienvenidos a un nuevo gameplay ¡Bienvenidos a Minecraft! Efectivamente chicos, y pues bueno señores, el día de hoy estamos en este juego que pues bueno, obviamente parece, o al parecer todo el mundo está empezando a retomar y como ya les había comentado, la verdad es de que este juego es de los juegos más complicados que me ha costado durante todo el tiempo que llevo aquí en YouTube en YouTube, bueno, llevo bastante tiempo y es que este es de los juegos que más complicado se me ha hecho para poder grabar, lo cual pues bueno, obviamente tampoco no voy a dejar que esto termine así vale, perfecto entonces confis, pues bueno, vamos a intentar grabar, si están viendo este gameplay si están viendo este gameplay es porque, pues bueno, logré grabar lo que es este mismo obviamente me hubiera gustado grabarlo a 60 FPS, pero pues bueno, lamentablemente creo que la computadora que tengo no es suficiente para grabar, malditos cuadros señores, parece que no es suficiente para grabar lo que son malditos cuadros así de que, pues bueno, vamos a ver que tal nos va, vale, vamos a ver y lo puse, lo tuve que poner a 30 FPS tuve que ponerlo a 30 FPS, la verdad, entonces me va a 30 FPS y la verdad es de que lo siento bastante fluido lo siento bastante fluido y bueno, ya como les había comentado en el directito anterior ya les había comentado que precisamente ¿cómo se llama? ya les había comentado que precisamente ya era la segunda vez que grababa ese gameplay a 60 FPS ahorita ya le modifique, pues varias cosas sinceramente le modifique varias cosas para que no nos estuviera, pues jodiendo y que de esa manera también nos dejara ¿cómo se llama? nos dejara grabar, ¿no? más que nada nos dejara grabar y como pueden ver, me estoy muriendo chicos como pueden ver, me estoy muriendo porque precisamente como ya había grabado dos gameplays me mataron en la tercera vez bueno, más bien cuando estuve modificando los gráficos y viendo la manera de poder grabar el gameplay sin tanto problema me mataron, perdí todo lo que tenía y pues ni pedo, eso es lo que hay entonces ahorita lo que vamos a hacer ahorita lo que voy a hacer es agarrar ¿vale? vamos a agarrar todos los... vamos a agarrar esto ¿vale? perfecto vamos a crear esto de aquí ¿vale? perfecto y lo vamos a poner aquí para poder crear lo que son palos ¿vale? vamos a crear lo que son algunos palos déjenme ver, creo que están por acá no me acuerdo dónde aquí están perfecto ahí está vale perfecto pues ahí estamos vale perfecto no me quiero gastar todos no me quiero gastar todos los palos porque este al final los vamos a ocupar así de que ok es una vaca ya me había espantado vale lo primero que vamos a crear va a ser la espada para poder matar a estos compis y después de eso pues bueno de hecho si me gustaría poder ¿cómo se llama? ah bueno pues de hecho bueno es que es que ya es la costumbre de que te la pasas crafteando de que te la pasabas crafteando y pues ya te la sabes ¿no? entonces pues bueno vamos a necesitar esto porque vamos a cortar y vamos a necesitar también esto para poder vale romper todo ese desmadre vale perfecto pues bueno vas a ser tú la primera mi reina lo siento lo siento pero vas a ser tú la primera vale perfecto y vamos nos vamos a llevar precisamente nos vamos a llevar lo que es nuestro cubo vale así de que vale venga vamos por acá no bueno de hecho no puedo correr y de hecho confis precisamente no me acuerdo en qué parte había grabado no me acuerdo en qué parte había grabado y resulta que en esta parte del océano no sé exactamente con con exactitud porque me mataron y me perdí completamente me perdí y ya no supe pero de ese lado hay un barco bueno aquí en este océano por aquí no recuerdo en qué zona está un barco el cual bueno la idea era ir precisamente a investigar ese barco ahorita lo que voy a hacer ahorita precisamente lo que voy a hacer es agarrar un poco de piedra para poder crear lo que es el horno vale necesitamos mínimo unos 10 bueno son 8 en total en sí son 8 entonces necesitamos mínimo unos 8 de estos para poder crear lo que es el horno y poder poner lo que es la carne entonces bueno de hecho me gustaría me gustaría poderme oh que bien mira bueno el lo que es como se llama siempre se me olvida este pedo siempre se me olvida el nombre de esto el iron bueno no sé si sea iron eso o el cobre no sé cómo se llama no si es iron el iron es para poder crear las cosas ya de metal y todo ese pedo bueno la cuestión es de que este se lo necesitamos un pico de piedra vale perfecto y espero a ver espero que no ven no saben que no me voy a arriesgar la verdad es de que no me voy a arriesgar vale y lo voy a crear acá arriba no me voy a arriesgar voy a crear aquí voy a crearlo aquí vale y a ver vamos a ver creo deje aquí está vale perfecto vale lo voy a poner aquí y voy a poner precisamente la carne que voy a ah perdón ok entonces voy a poner aquí vale nada más para que se pueda hacer esa carne y poder comer porque la verdad la verdad confis vale genial vale perfecto ya la tenemos aquí vale esto lo ponemos acá y ahora sí comemos un poquito vale yo sé que no es mucho pero creo que acá de este lado creo que acá de este lado estaba viendo que hay más cosas todavía y acá está la otra vaquita vale perfecto ahí está otra carne vale ahí está otra carne y por lo menos esto nos tiene que aguantar en lo que logramos conseguir algo la verdad o sea esto tiene que aguantar en lo que logramos conseguir algo vale perfecto esto nos va a servir no es que es que de verdad chicos ya cuando estaba grabando y todo ese pedo cuando estaba grabando y todo ese pedo ya tenía todo ya lo tenía todo chicos en serio que ya lo tenía todo ya tenía para crear mochilas ya tenía para crear un montón de cosas y todo se fue al carajo porque bueno no se pudo grabar la verdad no se pudo grabar como yo esperaba y al final pues bueno perdí todo al final perdí todo de hecho tuve bueno quería ir a buscar donde me había muerto pero no me perdí me perdí por completo ya no supe donde quedaron mis cosas así de que pues bueno mis queridos confis me habían preguntado que si era verdad que iba a grabar Minecraft el fishimaw me preguntó que si era verdad que iba a grabar Minecraft y pues si la verdad es que es verdad que iba a grabar Minecraft es la verdad que iba a grabar Minecraft y aquí estamos no 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 de embalde estuve recuperando mi cuenta hay que tener cuidado con los lobos hay que tener cuidado con los lobos vale perfecto porque apenas le matamos matamos a un lobo bueno más bien le pegamos a un lobo y se dejan venir todos entonces hay que tener un poquito de cuidado en ese aspecto vale vamos a agarrar más madera y de hecho me gustaría poder ya crear un pico bueno poder crear más cosas de hecho me hubiera ido a la cueva otra vez hubiera ido de nuevo a lo que es la cueva para poder como se llama me hubiera ido a la cueva ah pues mira aquí aquí no hay pedo aquí vale perfecto aquí vamos a agarrar todo el desmadre aquí lo vamos a agarrar para poder crear lo que es la espada el pico y el hacha y pues bueno la primera vez que había grabado lo que era el gameplay pues bueno básicamente nada más me la pasaba dando vueltas pero ahorita pues bueno de alguna manera pues ya de alguna manera pues ya tengo algo que explicarles que es precisamente eso que ya había grabado pues varias veces un gameplay de minecraft pero pues bueno por algún motivo pues sinceramente no por algún maldito motivo pues obviamente todo salía mal y pues al final no lo pude subir así de que si están viendo este gameplay es porque pues obviamente todo salió bien y creo que fue buena idea reducirlo de 60 fps a solo 30 fps que la verdad debe de haber alguna forma y de hecho creo que lo primordial sería poder agregar el optifine vale sería agregar el optifine precisamente para que no me vaya así como que con mucho lag y todo ese desmadre y ver la posibilidad de que lo pueda grabar sin tanto problema a 60 fps porque ya saben que pues bueno yo sé que a lo mejor a muchos de ustedes han de decir no te preocupes chavid no importa que los grabes a 30 fps nosotros lo vemos de todas maneras y nos la pasamos chido pero la verdad es de que bueno eso yo le había comentado al mau que independientemente de eso pues bueno es que a mi me gusta que se vea bien mis gameplays o sea me gusta que se vean así a 60 fps porque siento que se ven pues un poco más detallados la verdad entonces pues bueno otra cosa que también les había comentado en el primer gameplay otra cosa que también les había comentado es de que este como se llama algo que les había comentado en el primer gameplay es de que pues bueno me hubiera gustado jugar ya sea bien en la versión más reciente de minecraft pero no se puede porque bueno o sea si se puede pero a lo que voy es de que no hay muchos mods precisamente no hay muchos mods para ese para esa versión del minecraft entonces pues bueno precisamente por eso estoy en esta versión en esta versión un poco más baja que es bueno entre comillas es aquí como que entre reciente y un poco viejita pero es que hay bastantes mods hay bastantes mods precisamente para esta para esta versión lo cual pues bueno obviamente esta es la intención ahora otra de las cuestiones chicos creo que aquí es donde estaba ¿no? vale otra de las cuestiones es de que ¿cómo se llama? otra de las cuestiones ay demonios creo que me tuve no 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 otra de las cuestiones es de que este pues bueno básicamente la intención de iniciar una nueva serie aquí en minecraft que precisamente como ya lo vieron en el título pues obviamente obviamente se llama este ¿cómo se llama? obviamente se llama Shavi del niño de la pradera no se me ocurrió otro estúpido nombre más que ese entonces pues bueno precisamente como ya es la cuestión de esto entonces ya se está haciendo de noche lo cual eso no es bueno porque si se pone bien hardcore chicos miren eso que está allá miren eso que se ve allá miren eso esas cosas que están alumbradas de hecho me gustaría poder ir a investigarlas a ver de que se trata pero si tengo que tener un poco de cuidado tengo que tener un poco de cuidado porque ya es de noche precisamente ya es de noche así de que pues bueno no se la verdad se pone bien pinche hardcore este pedo ¡oh! se pone bien hardcore este pedo y es que saben también por qué me morí chicos aparte de que me morí por pendejo bueno aparte de que me morí por estar ahí husmeando y todo ese pedo me morí porque me estaban pegando uno un esqueleto me estaba lanzando flechas y por querer esquivar precisamente al esqueleto pues resulta ¿cómo se llama? por esquivar al esqueleto pues resulta que no me di cuenta y al lado de mí había una cueva que estaba súper altísima y al momento de que me muevo al momento de moverme pues ya tenía nada más como dos corazones o tres corazones no recuerdo muy bien y al momento de que me caigo pues obviamente valió madre porque me quitó la vida de un solo madrazo entonces dije no puede ser esto no me puede estar pasando pero bueno en fin esa es la situación y ya tenía bastantes cositas ya tenía carbón ya tenía para hacer mochilas ya tenía comida por ejemplo ahorita vamos a estar sufriendo con la comida creo que estoy viendo unas vacas no no son vacas estoy viendo precisamente bueno estoy sufriendo con lo que es la comida porque pues bueno obviamente reaparecí en este lugar que realmente no sé dónde estoy sinceramente chicos no sé dónde estoy pero respawneé aquí en este lugar entonces lo cual pues bueno sinceramente no me agradó bastante ahí estamos viendo lo que es un creeper vale estamos viendo ahí lo que es un creeper ya sabía sabía que ibas a hacer eso no destruyó no destruyó piedra lo cual me hubiera me hubiera gustado poder tener un poco de piedra miren allá están los esqueletos ya me vieron 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 ok creo que no es buena idea y lo que voy a hacer es que voy a hacer de día otra vez porque no es justo porque no es justo vale no es justo tómenla perros porque no es justo que esté grabando tanto tiempo de hecho me gustaría que se hiciera o sea que no se tardara que se tardara más en hacer de noche pero bueno en fin hay que adentrarnos un poco a lo que es la selva para buscar comida porque si no no encuentro comida rápido otra vez me voy a empezar a se me va a empezar a acabar lo que es esta misma y bueno pues obviamente a ver vamos a ver vale creo que es por aquí ok vale perfecto ok ay demonios chicos la verdad es que no saben que coraje me dio la verdad no saben que coraje me dio cuando cuando me mataron y perdí absolutamente todo chicos ay wey que pedo que pedo ok espero que no haya sido nada vale estoy viendo unos polluelos aquí que nos van a servir perfectamente para poder comer hola hola pollitos hola pollitos ok no me cago en todo ok ok no es buena idea porque acabo de escuchar hay un zombie acabo de escuchar un zombie vale perfecto bueno pues ahí estamos y voy a poner precisamente vamos a poner esto aquí y vamos a poner esto acá vale perfecto y mientras tanto voy a seguir cortando pues más madera voy a seguir cortando más madera y es que también necesito buscar precisamente necesito buscar lo del mapa para poder crear lo que es la casa y todo ese pedo y no perder la casa entonces pues bueno de esa manera ya teniendo lo que es el mapa pues ya es un poquito más fácil poder localizar el house y podernos alejar aunque bueno la intención básicamente yo lo que tenía planeado realmente lo que tenía planeado era como se llama no hacer casa sino simplemente viajar así durante todo el mapa y todo el pedo en la noche nada más así como que acampar y todo ese pedo y pero bueno la verdad es que luego nos encontramos cosas muy importantes y es importante tener donde guardarlas porque si nos llegan a matar eso o sea básicamente sería Shabby del niño de la pradera hardcore wey o sea como que eso siento que no como que siento que eso obviamente pues no está chido no entonces pues bueno no todavía no lo sé igual y de alguna manera de alguna manera pues si como se llama pues de alguna manera si podemos crear lo que es la casucha y ese pedo y y avanzar vaya no bueno sería cuestión de checar todo ese desmadre vale vamos a poner esto aquí nos ponemos bueno de hecho bueno esto no obviamente vamos a ver déjenme comer porque si no nos va a cargar la chinserio vale perfecto y voy a crear de una vez lo que son las palas estas esta vamos a crear esto creo que está por acá aquí está vale creamos esta y obviamente vamos a crear la espada de una vez de piedra vale perfecto vale ya tenemos más comida vale y voy a poner obviamente todo esto aquí creo que ya es todo no si creo que ya es todo vale bueno creo que no puedo creo que no puedo tirarlo de un jalón de hecho si se puede tirar de un jalón pero la verdad es que no sé muy bien cómo hacerlo sinceramente chicos para que les miento la verdad es de que no sé no sé cómo hacerlo pues bueno confis yo creo que hasta aquí vamos a dejar este gameplay yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar espero que se haya grabado todo perfectamente mientras tanto pues bueno obviamente yo creo que todo esto de la casa si la llego a hacer todo esto de la casa y buscar el lugar para poder crear la casa y todo este pedo pues yo creo que lo vamos a hacer porque de hecho ya está bien o sea nada más para que chequen ya hasta había decidido dónde hacer la casa y el pedo y resulta que pues bueno no vamos a poder porque pues bueno ya no está ese lugar o bueno por lo menos ese lugar lo perdí me di por los cerdos así de que lo de la casa yo creo que lo voy a hacer este fuera de cámaras obviamente lo voy a tener que hacer fuera de cámaras porque este bueno para que tampoco no se les haga así como que pues muy aburrido ¿no? para que no se les haga así como que muy aburrido y este y pues bueno también como que podamos hacer un poquito de más cosas vaya vale más corchinos ven 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 a dónde vas chiquitito baby a dónde vas ven acá ven acá maldito hijo de chavit órale jejeje ah maldito hijo de chavit we no mames vale entonces bueno soy un caníbal porque me como a mis propios hijos bueno perfecto chicos pues bueno entonces como les estaba comentando pues realmente ya de hecho donde yo iba a ser la casa iba a ser como que en medio del mar bueno no en medio pero sí pegado al río o al mar como le quieran llamar porque pues bueno ahí teníamos lo que era el barco y teníamos un chingo de cosas entonces dije no mames este lugar es perfecto y aparte de que bueno íbamos a con eso íbamos a evitar que los monstruos llegaran a esa zona obviamente hay que tomar en cuenta que la zona debe de estar pues bien alumbrada para que no se generen lo que son los zombies y todo ese pedo pero bueno todo esto chicos ya se los estaré mostrando si este gameplay sale perfectamente si este gameplay sale perfectamente pues bueno ya no le voy a mover absolutamente nada aunque los tenga que grabar a 30 fps no importa pero pues bueno mientras ya lo vamos a poder hacer y en el siguiente gameplay pues ya les estaría mostrando bueno un poco de avance voy a tomarme un poco de tiempo voy a tratar de tomarme lo que es un poco de tiempo precisamente para poder crear lo que es la casa ay por fin aquí están los borregos es que necesitamos borregos de hecho ya hasta tenía una cama y todo el pedo confis la neta ya hasta tenía una caja ya hasta tenía una cama y todo el pedo ya tenía cama y todo el desmadre pero pues todo empezó a valer que que después de eso creo que ya llegué a la zona donde morí pero lamentablemente pues dudo mucho que estén mis cosas todavía a ver vamos a ver de hecho o sea lo único no no es cierto porque eso de ahí no estaba oh pero eso tampoco estaba oh my god pero esto que es a ver mira salir algo por aquí vale perfecto a ver pues bueno me parece o quiero yo suponer que eso es una cueva si porque todo esto todo eso chicos no estaba todo eso no estaba entonces es que la verdad ni siquiera tengo la más mínima ni siquiera o sea no tengo ni la más mínima remota idea de donde pueda ser que morí pero bueno en fin la cuestión chicos es de que ya tenemos cosas ya tenemos ya tenemos un poquito más de cosas yo creo que voy a hacer aquí yo creo que voy a hacer aquí la casa la voy a hacer como por esa zona más o menos o sea voy a poner aquí como un tipo puente y todo el pedo y la voy a hacer más o menos por ahí para evitar que pues bueno se acerquen los monstruos y ese desmadre pero bueno en fin chicos hasta aquí vamos a dejar lo que es este gameplay señores como les había comentado pues precisamente nada más era para poder comentarles más o menos como iba a ser el pedo entonces pues bueno ahí está si ustedes tienen algunas ideas minecraftianas chicos si ustedes tienen ideas minecraftianas pues estaría genial que me las hicieran saber vale y poderlas aplicar poderlas aplicar dentro de lo que es el juego y pues bueno obviamente de esa manera podemos divertirnos un poquito mucho mejor vaya no a ver oh vale es que esto es arenisca a ver vale que será esto o sea porque está esto construido aquí la verdad es que no sé por qué está construido esto pues yo digo que si ha de ser como una cueva o un pedo así no por qué por qué estaría construido esto o sea por un momento si pensé que era pues una cueva o algo que no sé igual y podíamos investigar pero no o sea puedo o sea puedo seguir picando todo el día vale vale no si es una cueva no no es una cueva pensé que era una cueva pero no pues bueno pues igual sería una forma de poder empezar aquí igual y quedarme aquí en lo que pasa la noche y todo este rollo porque ya a partir de este momento ya no voy a meter ningún comando a partir de este momento ya no voy a meter ningún comando para hacer otra cosa entonces yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí confis pues bueno espero que les haya gustado mis queridos confis espero que les haya gustado y si fue así ya sabes un like todo rico lindo se agradece bastante porque pues bueno ayuda muchísimo y alegra los corazoncitos que diga perdón alegra mi corazoncito así de que pues bueno mis queridos confis hasta aquí lo vamos a dejar pues bueno yo me despido y nos vemos en el siguiente gameplay cuídense mucho les mando beso en su piche nalga derecha yo soy el chavid y hasta la próxima confis recuerda seguirme en mi página de facebook o bueno más bien en mis redes sociales que las vas a encontrar precisamente aquí abajo las vas a encontrar en la descripción del videito y pues bueno muchísimas gracias confis por todo el apoyo por todo el amor y por todo el cariño que le dan a mi canal y sobre todo por todo eso que me dan a mi muchísimas gracias arigatou gozaimasu y hasta la próxima bye bye hasta la próxima chicos espero que les guste esta pequeña serie o esta pequeña si esta pequeña serie que vamos a iniciar y que espero tenga algún objetivo en común así de que nos vemos chicos bye bye y ¡Suscríbete al canal!